Hola que tal amigos como están? Espero que muy bien, en esta ocasión vamos a preparar el pan esponja sabor piña colada para esto vamos a necesitar 12 piezas de huevo medianas o pequeñas, 345 gramos de harinas de todo uso la tienes que pasar por un colador de una a dos veces, una cucharada sopera o una cucharada de estas que se llaman en inglés table spoon de royal o polvo para hornear, una taza de azúcar, dos botellitas de extracto de sabor piña colada la encontré en Walmart, la puedes encontrar en Hobby Lobby también, tiendas locales de aquí donde vivo dos moldes de 8 pulgadas más el desmoldante que yo uso que lo encuentro en Walmart para esto vamos a poner al máximo nuestra batidora con el azúcar, aquí yo estaría agregando azúcar es importante que las piezas de huevo estén a temperatura ambiente, una vez que ponemos la batidora la prendemos, necesitamos ponerla al máximo, que tiene que llegar hasta, que tiene que doblar su tamaño lo que son los huevos con el azúcar, ya les estaré mostrando más adelante cuando ya la mezcla ha duplicado su cantidad y se ve así de espesa como si fueran las puras claras a punto de nieve es cuando nosotros vamos a agregar lo que es el sabor de piña colada o si fuera de vainilla, pues la vainilla y pues que más, el polvo para hornear y vamos a batir a la misma velocidad por unos segundos una vez que se ha mezclado bastante bien lo que es el sabor o el extracto que le hayamos puesto vamos a agregar a cucharaditas lo que es la harina a la velocidad más baja que tengamos en nuestra batidora yo tengo esta pero la que tú tengas o si tú lo puedes hacer a mano y de la misma forma solo con los globos de la batidora también lo puedes hacer, yo aquí voy a estar agregando poco a poco lo que es la harina hasta terminar así quedó la mezcla una vez con la harina tengo dos moldes, voy a vaciar aquí, nuestro horno ya está precalentado a 350 Fahrenheit es muy importante que lo calienten antes de llevar los moldes con el pastel es importante poner la rejilla a la mitad del horno bueno pues ya ha quedado el pan, este de pan esponja con sabor piña colada este, tardó media hora en el horno este, quedó muy rico, huele bastante bien en este momento voy a estar haciendo lo que son las tres leches regulares simplemente le voy a agregar el extracto, el mismo extracto que le puse al pan, al pastel se lo voy a poner a las tres leches y el relleno va a ser de piña y coco pues espero que haya sido de su agrado esta receta, muy fácil y sencilla y la pongan en práctica y pues nos vemos para el próximo video, bye